I make your mouth peace, obese, like Della Reese When I release, you lose teeth, like little... Yeah, sensación freestyle, junto a Suractivo Allá va a vacilar el rap Los querían escuchar, y los hicimos rebotar Querían movimiento pa' empezar a disfrutar Los vamos a hacer saltar pa' disfrutar esta vigilia Arriba, la mano de esta familia lunática Con un par de rimas mágicas simpáticas Como cajas automáticas maniáticas Como perra melancólica Así entrego mi quejo de una manera más cuática Disfrutemos del rap hasta la muerte Hacer de esta bola pa' que pegue más fuerte Dejar estúpidos estilos inconscientes No damos marcha a Zania Brawe aunque se lamente latente Quiero caritas con dientes Un par de mujeres viejos y unas mimitas calientes Soy Yashiquira, su son giles impotentes No se lo es para nada, ni menos le da la mente A vacilar, el ratarito ahora vamos a vacilar Zona Norte Producción A vacilar, el ratarito ahora vamos a vacilar Zona Norte Producción A vacilar, el ratarito ahora vamos a vacilar Zona Norte Producción A vacilar, el ratarito ahora vamos a vacilar Que su salón se te estampe este anuncio Traigo puro rap, puro rap pa' vacilar Esto es pa' motivarse todas las manos Vamos alzar, ni paramos, ni cesamos Ni descansamos hermanos, pensamos no callamos Vamos que arica de raperos llenamos Soy del cabro chico hasta el raper con experiencia Que me escuchen, saben para mi no es urgencia Presencia, la esencia de estos cabros A mi gente represento y decís que pa' ti no valgo No salgo con vos, no Me vea en la cara, sigue criticando Porque Kiko con todo no se compara Aquí en el norte se vive raba diario Aquí en el norte Kiko ve necesario Yo vacilo el rat como me vacilo a tu hermana No pueden con nosotros, ese es pez de la gana Traigo pa' disfrutar es como una predicción A vacilar así se ha dicho esto en Norte Producción A vacilar, en la taruta ahora vamos a vacilar Zona Norte Producción A vacilar, en la taruta ahora vamos a vacilar Zona Norte Producción A vacilar, en la taruta ahora vamos a vacilar Zona Norte Producción A vacilar, en la taruta ahora vamos a vacilar Que tus abacetes también te anunció Ya, vamos a ponerle bueno Esto es la conexión del mejor hijo al ingenio Espero que siga saliendo afluente y vacilar Y no dando guate pa' los que quieren pelear Mi lirica es más buena que anda y puro llorando Que es pelear por canciones y no las vayas enfrentando De busca tus caballos y a bordar y te pesca Pagar una luchetti, por si se pone fresca Estamos saliendo más que nada de un beat Vistiéndolos con ropa pa' no parecer agil Haciendo rap, porque de esto nos llevamos Y después andan diciendo que con miras lo doblamos Y te hablamos, pa' dejarte guayos en vergüenza Y burlarme de tu vida porque inventas tu vivencia Nosotros lo vivimos, lo sufrimos, lo gozamos Por eso nuestros hijos con estilo vacilamos Llevamos a tu mente de verdad lo que expresamos Y no culpan estas y en el piso te arrastramos Lo que amamos, lo que día a día a mi me entiende Lo que yo respeto y lo haría para siempre